Una carta por sorpresa, una flor cerca de tu besa, un corazón Un teléfono que llama, un mensaje que te llama Una canción desconocida, en su modo cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, es eso es lo que yo quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo